Cierres el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Presidenta, se emitieron 444 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobados por 444 votos los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de discriminación laboral por embarazo. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.